Y esto es, el sueño de tierra fría Ella prometió, la noche de un poema de amor Ella prometió, mil días de alegría sonar Todo el tiempo habló, no todo fue tan bello Ella se marchó, dejándole una carta en el muro La carta decía, esto ya está de todo De tanto lugar, no es como tal, solo me parece Pero esta noche no, no se quiera buscarla No, 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 no Esta noche no, no quiero respirar la otra vez Y esto es, el sueño de tierra fría Ella prometió, la noche de un poema de amor Ella prometió, mil días de alegría sonar Todo el tiempo habló, no todo fue tan bello Ella se marchó, dejándole una carta en el muro La carta decía, esto ya está de todo De tanto lugar No, 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 no 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 Y mirarla otra vez Y por esta noche no te he buscado Mi amor